¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Aquí RomanFF. Bienvenidos al canal. Un día más seguimos con Pokémon Diamante Brillante. Hoy vamos a derrotar a todos los líderes de gimnasio en la revancha. Vamos a luchar contra ellos una última vez, que ahora están mucho más chetados. Veamos al nivel que están los líderes de gimnasio y por supuesto haremos lo mismo próximamente con todos los miembros del alto mando y la campeona, ex campeona, Cintia, perdón, ex campeona. Porque ahora somos campeones nosotros. Pero bueno, a ver, vamos a ver Roku a qué nivel está. Vale, vamos con Mew a nivel 79. Manaff y Hirachi pues tienen que subir un poco más e incluso de Alga también. Yo creo que estamos un poco cortos de nivel aún todavía, pero bueno. Ya sabéis chicos, si os gusta la serie, compartid el vídeo con vuestros amigos, suscribiros al canal activando la campanita con todas las notificaciones para que YouTube os notifique cada vez que haya un nuevo vídeo. Y como no, deja un fuerte like y poderoso para saber que te gusta este contenido y así en un futuro traer mucho más. Que ya os digo que el próximo 28 de enero estará por el canal Pokémon Leyendas Arceus. Así que no os lo podéis perder. Bueno, vamos a lo que vamos, ¿no? A por los líderes. Vaya, al final has venido. Me alegro de verte de nuevo en el gimnasio de Ciudad Pirita. Desde el día que me venciste me he dedicado en cuerpo y alma a pulir los puntos fuertes de mis Pokémon de tipo roca. Pero también a corregir sus puntos débiles. Y me he dado cuenta de que son lo mejor de lo mejor. Bueno, eso vamos a verlo Roku. Vamos a verlo enseguida, ¿eh Roku? No te me pongas Roku Roku, ¿eh? Vamos a ver Roku. Tiranitar, wow. Esto ya no es poco de pavo, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? Que igual nos dan una paliza, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Vale, chorro arena. Veamos, pues lo mejor que le podemos hacer aquí es Rayo y Hielo. Aunque podemos hacer maquinación para subir el ataque especial. Que es usted lo que vamos a hacer. Yo creo que con Mew nos ventilamos a todos. Si subimos bastante el ataque especial. Que de hecho vamos a hacer otra vez maquinación. Sí, 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 sí. Lo estoy viendo, ¿eh? Creo que maquinación es una buena baza para derrotar aquí a los líderes, ¿eh? Vale, adiós. Bueno, vamos a ver. A ver, hombre. Yo quería a Mew. Pero sí, ya que te pones así, hombre. Pues toma. Adiós. Ya que te pones así. Pues venga, ahí tenemos. Subida de nivel. Y queratina a nivel 80. ¡Oh, Armaldo, Armaldo! Le afecta el agua. Dios, nivel 70, ¿eh? Nivel 70. Esto no es nada easy. ¡Oh! Ni la mitad. ¡Bien, bien, 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 bien! Vale, se va a curar con una valla Vaya sidra Vale, venga, aguantamos, aguantamos Ahí, nivel 70 Promo pass Le vamos a dar un a bocajarro La robo usted, ¿verdad? A banda focus Dios Vale, 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 vale Vamos a ver Primero vamos a resucitar Para que se lleve la experiencia también Porque es que no compensa si no se la lleva Vale, por fin la tormenta de arena para ¿En serio, tío? Restau todo ahora Vale, vamos a ver Poco es de acero, ¿no? Vale, pues a ver Se acabó Geratina Venga, ven aquí Vale, girachi, premolición Nada Un relicant Vale, me quedo aquí Dios, pues sí que quita, ¿eh? De un testarazo Vamos, vamos Que lo matamos Están chetaditos Los tíderes No quiero ni imaginarme El alto mando Erodáctil Pues Mew O Manafi Pero Manafi está a punto de morir Lo vamos a tener que curar A ver, mira Un restau todo por aquí No quiero Maná fino, por favor Maná fino Vale, me voy a curar otra vez entonces Ha sido un crítico Ha sido un criticazo en toda regla Venga, va, 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 va Maná fino Ventílate al aerodactil Transformación No Y sí, pero mejor no Y rampardos Vale, seguimos aquí A ver qué te parece Mi arma secreta A este Pokémon no hay quien lo derrote Dios Rampardín Vamos a ver ¡Ah, que ni quien lo derrote dice el tío! Pues, adiós, Rocco Vaya, no me lo puedo creer Me he quedado de piedra al ver lo bien que combates Venga, dame otra vez la medalla Una derrota aplastante A base de fuerza de voluntad Y buen hacer en combate Está claro que eres un entrenador de primera Y que mereces tu ingreso en el Hall de la Fama Toma, te voy a regalar mi sello favorito Espero que te guste tanto como a mí Venga, un sello firme A Bien, pues, vamos a por el siguiente líder Pero, por supuesto, vamos a curar antes Bien, si no me falla la memoria La segunda líder era Cardenia Que era de Ciudad Betusta Así que venga, vamos allá ¡Te estaba esperando, Roman! Cuando nos conocimos Tuve el presentimiento de que algún día Te convertirías en campeón No hay más que verte para darse cuenta De lo fuerte que te has vuelto Pero acabo de caer en algo Si logro ganar Me convertiré en la entrenadora número uno Inténtalo, entonces, Cardenia A ver, tipo planta y veneno Estimamos Con lo cual Vale, ¿y esto tiene de planta lo que tengo yo? Ah, sí, vale, sí Sí, sí tiene de planta Vale, pues Rayo, hielo o llamarada Venga, nos la jugamos con llamarada Te has oleado ¿Qué pasa? ¿Pretendes hacer radio solar o qué? Bueno, vaya por Dios Vamos Trenadoras De verdad, tío ¿Cuántas veces se va a esquivar o evitar el ataque? Mira, que no quiero rayo y hielo Que se me ha antojado llamarada Puede ser De verdad De verdad, tío Pues venga Duérmete también, tú ¿Es normal esto? ¿Es normal? ¿Es normal esto? Mira, ya que estoy Me curo todo Para no usar dos turnos Es que quiero darle con llamarada Es que quiero darle con llamarada No quiero rayo y hielo ahora No me apetece Quiero llamarada Puede ser Menos mal Menos mal Sanflora, venga Venga, quiero otra llamarada ¿Puede ser? No, no puede ser Y estamos muertos Porque sí Porque sí Porque las llamaradas No, no, no quiere No quiere No quiere Dar a la primera No quiere No quiere Y es lo que pasa Es lo que pasa Supongo que hay que conformarse Con rayo y hielo Supongo Supongo que sí Entonces Vamos a darle con rayo y hielo ¿Y por qué le voy a huir? A ver Venga Venga, vamos con rayo y hielo Es que no No se puede con llamarada Tío No entiendo por qué Lo evita cada dos por tres De verdad Qué pesadilla Con el rayo solar Qué pesadilla Vale Venga 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 Si no No está contento Vale El combate El combate se resume En un ataque Rayo y hielo Nada de llamarada Porque es que No, no Es que lo evita Día soleado Para hacer rayo solar a tope Vale Vale, a ver Se ha transformado En Vale Vamos a darle Ahí Solo la mitad Torterra Vale, dime que vas a hacer un llamarada Por favor, dímelo, dímelo Que no lo evita Vale Gracias Bien, nivel 81 Infernape, 77 Oh, Ibrilo Vale, pues aquí podemos darle también con Psíquico Ya que es tipo lucha también Y Roserade Está claro que hay que guardarse lo mejor para el final Y está claro que ese final Va a llegar ya Adiós Impresionante, te mereces un aplauso Tal y como imaginabas, mejorado muchísimo Me encantaría entrenar a mis Pokémon tan bien como tú ¿Cuál es el secreto? En fin ¿Qué se le va a hacer? Toma, me gustaría darte las gracias regalándote uno de mis sellos Selló hoja A Bien, vamos a por el siguiente líder Pero eso sí, vamos a curar antes Madre mía con el llamarada, eh Madre mía Bueno Pues siguiente gimnasio A ver El siguiente gimnasio Estaba por aquí Sería Ciudad Corazón, ¿no? Pero bueno Era el de Ciudad Pradera El tercero Vale, el gimnasio Estaba aquí Estaba aquí Gracias por ver el video. Bien, veamos, era así. Ahora por aquí, por aquí. Así era este. Sí, perfecto, ahora por aquí, por aquí. Damos a este botón. Vale, pues ya está. Estamos aquí frente a Mananti. A ver, Pokémon de tipo agua. Pues lo mejor sería Geratina con Trueno, ¿no? Como tenga algunos rayos de hielo. Madre mía. Vaya, mira quién tenemos por aquí y de nuevo te hallas en presencia de Mananti el Destructor. Las noticias vuelan. Me he enterado de que has derrotado ni más ni menos que a la campeona. Como un torrente que arrolla todo a su paso. Ahora estás en la cresta de la ola, pero yo resistiré estoicamente tus embates para proclamarme vencedor. Vamos, atácame con todas tus fuerzas. Vamos, atácame con todas tus fuerzas. Venga, Mananti. Ven aquí, Mananti. Pero no hagas rayo y hielo, ¿eh, Mananti? Politoe. Bien, bueno. De momento, pinta bien la cosa. A ver si no se evita el ataque Trueno. También, como llamarada. Porque entonces ya... Tenemos el combate. Ya tenemos el combate. Trueno. Venga, dale. Eso es. Pero no lo mata. ¡No, rayo y hielo, no! ¡Lo había dicho! Vale, vamos a darle. Venga ya, hombre. Venga ya, hombre. ¡Venga ya, hombre! ¡Vamos! ¡No, el canto mortal! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! A ver si podemos matarlo antes del canto mortal. ¡A ver! ¡Ahí! Vale, Dialga 72. Represión metal. A ver esto. ¡Venga ya! Pero me gustan los ataques que tiene. O sea que... Vamos a dejarlo así. Vale, sí. Vamos a cambiar. ¿Por qué va a morir? Maquinación a tope. ¡Dios! ¡Cómo causan daño, eh! Pero esto es porque ha sido un crítico. Vale, creo que no hay manera. No hay manera. No hay manera. A ver. Garra Dragón, de momento. ¡Dios! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡Uff! ¡Descanso! Se va a dormir. ¡Muerte! ¡Giarados, giardos! ¡Gueratina! Vale, no sé si le hará efecto ahora el canto mortal, ¿no? Que le quedaba un turno. Vamos a ver. Como le haga efecto... ¡Adiós! ly de judgment. ¡Cuidado! Ha evitado el ataque Ya empezamos Y ahora se va a dar Danza Dragón a tope Va a subir el ataque a tope y la velocidad Vale, eso quiere decir que reduce el daño Otra vez, tío Que manía de evitar Los ataques potentes Wow Dale, dale, dale Un tile Vamos con Dialga A ver, voy a dar Garra Dragón Lo primero Vale, y distorsión a tope Ludicolo Va, el ludicolo era agua planta ¿Qué? No, ya está Aunque nunca suena Ni siquiera ¡Gracias! ¡Casi, casi, casi, casi! Vale, confuso Muy bien, muy bien, muy bien Pero a ver si podemos rematar ya ¡Bien! Bueno, se está sudando sangre, ¿no? Con los líderes de gimnasio Que serán el alto mando de la liga Flotsel Es que no veo otra salida, ¿eh? Aún alucino con lo bien que te manejas No te andas con tonterías Por supuesto que no me ando con tonterías ¡Bien! ¡Uf! Aunque también somos acero, ¿no? Pero bueno, sería normal ¡Hemos llegado al clímax del combate! ¡Bien! Bueno, parece ser que con el acero Se lo pasa por el arco del triunfo, ¿no? Pero bueno Ni me había dado cuenta De que no me quedaba ningún Pokémon El resultado está a la mar de claro Pero lo he pasado en grande Combatiendo contra ti Me voy a dar este sello Todo un símbolo de la ferviente pasión Que me caracteriza Venga, sello fresco A Muy bien, pero tú y yo Seguiremos librando combates espectaculares A mares Faltaría más Vale, hay que dar toda la vuelta Por fuerza Ahí, vale Vale, curemos Y vámonos al siguiente gimnasio Que esto está siendo increíblemente complicado Bien, el siguiente gimnasio Era el de... Era el de... Sí, el de... Ciudad Corazón, ¿verdad? Pues venga Veamos a Fantina Nuestra amiga Fantina Vale 3 más 5 más 7 Imagino que aquí Dará igual, ¿no? Pero bueno Por si acaso Lo vamos a hacer, ¿no? Lo vamos a hacer Vale Vale, aquí estamos Pokémon Fantasmas Con lo cual Yo empezaría con Geratina Sinceramente ¡Oh, la, la! ¿Cuánto tiempo he oído Que has derrotado a la campeona Y te has hecho un hueco En el hall de la fama? ¡Se magnifique! Pero que sepas Que yo no he olvidado El día en que perdí contra ti He estado estudiando Día y noche Para poder retarte A la... ¿Cómo se dice? Revancha Eso es Quiero la revancha Pues tienes tu revancha Vale Bueno, vamos a ver Vamos a evitar aquí los ataques Con Golpe Umbrío Desaparecemos Y le damos Bien, se ha quemado Perfecto Toma Mis Magius Vale Vamos a seguir aquí Con Geratina Que tiene buena pinta Vale, cuidado, cuidado, cuidado Bien, aguanta bien Aguanta bien Mira, un Banette Que recuerdos De joven Vale, bueno, bueno, bueno Está bien Bien Ya nos hemos cargado Ya nos hemos cargado a tres Ah, pero se ha anulado Claro Por la habilidad Cuerpo maldito Froslash Quizás con Infernape O con Mew No, con Mew no Que psíquico Infernape Podamos hacerle Lanza Llamas Que es también De tipo Hielo De hecho Froslash Es uno de mis Pokémon Favoritos De aquí también De Sinou Con lo cual Me encanta Vamos a darle con Lanza Llamas Un Fortunio Bueno Ahí De verdad Se ha quedado a uno ¡Vamos! 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 Y Dush Noir A ver, creo que no se va a poder utilizar Golpe un brillo, eh Creo que no Ah, pues sí Bien, 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 bien Atacamos, atacamos ¡Ay! Ha estado ahí, eh Ha estado ahí Poco fatuo Vale Es nuestra oportunidad Vale, se acabó Se acabó Pues... Pues, 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 pues Garra dragón y mátalo, por favor Sombra Bill ¡No! ¡Vamos! ¡Un último esfuerzo, Geratina! ¡Dios! ¡Bendito! ¡Bendito! Pues veamos Voy a hacer garra dragón Y luego... Vale, y luego a ver si podemos hacer... Distorsión Que con eso Quizás Podamos hacer algo más De hecho, la distorsión la voy a hacer ya Vale, bien, 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 bien Venga, vamos Venga, vamos, vamos Bien Y Gengar Nos la jugamos Nos la jugamos Con Mew Vamos a ver Vaya, parece que este es mi último Pokémon Habrá que aplicarse Dios, nivel 72 A ver Eh... Quiero hacer maquinación primero Uf A ver si lo aguanta A ver si lo aguanta A ver si lo aguanta Si lo aguanta Pero el siguiente ya no lo aguanta El siguiente ya no lo aguanta A ver si hace otro ataque No No, no va a hacer otro ataque Uff Es que Es que no podemos hacer otra cosa Con los psíquicos Nos matan Dios, si es que ataca Es que ataca antes y todo Es que no, no O sea, es increíble El Gengar este Mira, Gengar Mira, mira Te voy a decir una cosa, Gengar Te voy a decir una cosa, Gengar Te voy a decir una cosa, Gengar Venga Aguanta Girachi Aguanta Ahí Ven, Gengar Ven Venga, ahí Sí Sigue perdiendo vida Venga, Girachi A tope Adiós, Gengar Venga, buena suerte Tío Pero da igual que no pille experiencia Infernape Es el que no pilla, sí Bueno, pues venga ¡Bravo! ¡Guau! Incrucible Pensaba que me había fortalecido Lo suficiente Pero tú has vuelto fortísimo Plus fort Eres asombroso, de verdad Toma este sello como regalo ¡Qué manera de hablar francés! La próxima vez No pienso perder Ya verás Aquí te espero ¡Buah! Bueno, pues venga Vamos al siguiente líder de gimnasio Esto está siendo Trevendo, ¿no? ¡Gracias! Bien, vamos a ver El siguiente gimnasio Nos vamos ahora A ver Vale, hemos ido aquí Aquí El siguiente es En Ciudad Rocabelo Vale También está el de Ciudad Marina Que es el último El de Ciudad Canal Vale Y nos falta uno más Que era el de Punta Neva Entonces Vamos a Rocabelo Y venga Vamos al gym Bien Bien, ahora tenemos que despejar esto De aquí ¡Gracias! 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 Vale Vale, perfecto Ahora sí Vamos, vamos, vamos por aquí A ver Vale, sí, tenemos también que apartar el otro Gracias por ver el video Vale, ya ni me acordaba, eh De cómo era esto, ni me acordaba ya Era por ahí, vale, perfecto Ahora sí, podemos pasar ya por aquí Tenemos que mover este último Y ya estaríamos, vale Vamos por aquí en medio Y ahora sí, tipo lucha Bueno, pues, ¿está claro o no? Miu, en principio Te estaba esperando, Roman Ya me he enterado de que Derrotaste a Cintia e ingresaste en el Hall de la Fama Mi más sincera enhorabuena, te la mereces Eso sí, yo no me he quedado de brazos Cruzados mientras tú alcanzabas la gloria Prepárate porque me voy a Dejar la piel en este combate No te lo pondré nada fácil A ver, veamos Veamos, brega Hitmontop Bueno, fácil a priori, ¿no? A ver, yo voy a hacer aquí maquinación Uy, menos mal, menos mal, menos mal Ahí, perfecto, perfecto Es que Si hacemos uno o dos De maquinación El resto es que reventamos, ¿eh? Reventamos totalmente Vamos Aguanta, aguanta, aguanta Bien Esto te va a doler Hitmontop Hercross Hercross, vale Un llamarada, por favor Un llamarada Bueno, psíquico también vale, ¿no? Pero Bueno, venga Psíquico que no falla O al menos no se evita Bien Infernaid, vale Seguimos Con psíquico a tope Medichamp Esto ya se complica, ¿eh? Se complica un poco más Se complica mucho más Rayo hielo A ver si lo congelamos Ahí, casi Dos Y eso que no le afecta, ¿eh? Psíquico ¿Se va a curar? No Vale Nos queda Brilom Pues de igual forma A ver si no cae Mew Atacamos primero Y acabamos aquí Bueno, queda otro más ¡Vamos! Lucario, Lucario, Lucario Ya no puedo permitirme errores ¡Qué tensión! Dímelo a mí Que tengo que usar llamarada Sin que lo evite Vamos, por favor Mew ¡Vamos! Te lo pido ¡Vamos! Dios Banda Focus, ¿verdad? Banda Focus Seguro Claro Por la banda Focus Si no, hubiera hecho un perfect Verás como logro Que se vuelvan las tornas Sí, hombre Mañana me lo cuentas Si estás a uno A uno Y a un Pokémon Bien, pues Vayamos con todo Intropulso Intropulso What the hell Toma, Lucario Pudrete Bueno, pues se consiguió Reconozco mi derrota Vaya Vaya, así que he vuelto a perder contra ti Y ahora entiendo Cómo has llegado tan lejos He entrenado a conciencia Para fortalecerme Pero tú me superas En todos estos sentidos Está claro que la fuerza No conoce límites No es que sea gran cosa Pero toma esto Como recompensa Un sello ardiente B Vale, pues Adiós Gracias, Brega Por tu entrenamiento Que no ha servido Para nada Vale, vámonos volando Siguiente gimnasio A Punta Neva Bien, gimnasio tipo fuego Perdón, tipo hielo Pues Tipo fuego Y ya que estamos Vamos a poner A ver, un momentito Un momentito Ya que estamos Vamos a pasar El carbón A Infernaid Que obviamente Para que fortalezca Los ataques de fuego Otra vez Las bolas Estas Están aquí Vale, pues Veamos Como era Vale, no creo recordar Que era Por aquí Reventamos Ahí las bolas Reventamos Estas otras Vale, hay que volver a subir Por aquí Por aquí No era por aquí Subimos ahí Luego por acá Reventamos esta Vale, tenemos que reventar Esas dos Que era Justamente por aquí Vale, sí Era justamente ahí arriba Ajá Vale Nos tiramos aquí Reventamos Estas dos Nos queda ahora Esta Que lo podemos hacer Desde ahí Vale Vale Vale, lo he pillado Lo he pillado Por aquí Por aquí Y ahora por aquí Ahí no Era uno menos Vale, le he vuelto a liar Ahí va Perfecto Ahora sí Desde aquí Vamos, vamos A tope Y llegamos Bien Pues Es que Yo la verdad No me fío mucho Porque Es que puede salir Pokémon de agua Agua y hielo Es lo mismo ¿No? Así que yo Yo voy a poner a Mew Otra vez Voy a poner a Mew Roman, enhorabuena por haber entrado en el hall de la fama Tenía la esperanza de que vinieras de nuevo Al fin y al cabo No solo me derrotaste a mí Sino también al alto mando Y te has labrado una fama de aupa Eres lo más Verte llegar tan lejos Me ha inspirado Tanto que la moda y el amor Han pasado A un segundo plano Para que veas Prepárate porque te voy a dejar helado No, Pompas no Vale, sí Voy a subirme Al máximo A ver si puedo El ataque especial Con maquinación A ver si puedo Llamada le afecta Con lo cual Vamos a subir al máximo A ver si es posible Vale, bueno Se ha hecho Vela Aurora De momento está bien Para seguir aumentando Con maquinación Vale, 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 vale Vale, veamos que tal Llamada Bien Bien Froslash Vale Llamada Llamada y no me falles O no evites Porque nos hacemos La sombra Y adiós De verdad Tanto esfuerzo Con la maquinación Para nada Pareceran Chica ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias Llamada ¡Gracias! ¡Gracias! No, terremoto Esto está siendo increíble, ¿eh? Está siendo increíble A veces no tengo palabras Está siendo increíble Vale, lo va a curar ¡Bien! Vale, a ver Tenemos que tener cuidadito, ¿eh? Cuidadito Voy a hacer golpe un río Por si acaso Vale Intentando evitar algún ataque De hielo o lo que sea Porque es que Nos puede matar ¡Vamos! ¡Banda Focus! ¡Vale, dale, dale! Vale, pues de nuevo ¡Vale, dale, dale! ¡Glazion! ¡Venga, va! ¡Me la juego! ¡Me la juego con Miu! ¡Otra vez! A ver si hace la llamarada ¡Me encanta! ¡Me encanta Glacium! ¡Vamos! ¡Lo aguanta, eh! ¡Lo aguanta, eh! ¡Vale, tienes restos! Vale, aquí si quiero me la juego otra vez Bueno, ahora sí Concentración al máximo ¡Bien, perfecto! ¡Tenemos otro gimnasio más! ¡Tenemos otro gimnasio más! ¡El sexto! ¡Eres impresionante! ¡Me has hecho perder la concentración! ¡Hala! ¡Eres el no mamás! ¡Te has vuelto aún más fuerte de lo que pensaba! Para llegar a tu nivel ¿Hay que tener entonces más técnica que concentración? ¡Al menos esa es la impresión que me ha dado! Toma este sello, así iremos a juego Vale, pues otro gimnasio más Y nos vamos al séptimo ahora A Ciudad Canal ¡A Ciudad Canal! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! Bien, veamos a Zerom. Bien, veamos. Bien, veamos a Zerom. Bien, veamos a Zerom. Bien, veamos a Zerom. ¡Skarmory! Bien, veamos a Zerom. Vale, tiene restos también. Vamos a darle otra vez con gemarada porque se va a curar, claro. ¡Y por favor, que no lo evite! Bien, no lo evita. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, pues no, pues no, pues no, pues no. Porque ha dado un crítico, si no... Si no estamos aquí todavía, pues no estamos aquí todavía con Stilis. ¡Magnethon! ¡Suscríbete al canal! Pues a ver si Miu hace su llamarada. Vale, a ver, a ver A ver, a ver, si lo podemos matar y no se cura Es que se cura, lo cura, lo cura, lo cura ¡Locura total! Es que ahora tiene pantalla de luz Y aguanta, aguanta demasiado bien Con la pantalla de luz A ver, maquinación Perfect, perfect Bien, Mew, bien Vamos, la última Muerto, estás muerto Bien, agro Manafi de nuevo Uff, ¿qué dices, tío? Bueno, ¿qué dices? Menudo testarazo Si me das a mí, me mandas a Marte Empoleon Pues aquí tenemos Un problema ¿Problema? ¿Estás seguro? No Un problema ninguno Igual quizás hubiera sacado mejor A Geratina Que está A mucho más nivel Que Dialga Pero Pero bueno Claro, es que le afecta A esto Esfera Ural Mi Geratina Está más fuerte Pero bueno Vale, bueno No está mal Bastiodown Pues a ver Porque Manafi Nada Geratina Manafi no aguanta ya Me estás poniendo entre la espada y la pared Inconcebible Espera Ural Vamos, vamos, vamos Uy No te confíes, el acero se vuelve más fuerte cuanto más lo golpeas Pues adiós a tu acero Ha sido un combate magnífico, yo te saludo Mi entrenamiento en Isla Hierro no ha bastado para hacerte frente, juventud divino tesoro Me gustaría regalarte mi sello favorito, quizás no sea gran cosa, pero espero que lo aceptes Un sello firme C Y nos vamos al último gimnasio en Ciudad Marina ¡Gracias! 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 Pues vamos a ver con el líder de gimnasio De Ciudad Marina Que era de tipo eléctrico A ver que hacemos con él De momento vamos a empezar con el líder de gimnasio en Ciudad Marina a quedar conmigo y ¡Por fin te dignas de aparecer, Roman! La impaciencia me tenía echando chispas. Me he enfrentado a numerosos aspirantes desde tu visita, pero ningún otro me ha hecho temblar de emoción como lo hiciste tú. Has mejorado tanto que ni siquiera el anterior campeón ha sido rival para ti, ¿me equivoco? ¡Jujú! ¡Jujua! Espero que estés a la altura de mis expectativas. ¡Eso siempre! ¡Un Pelipper! ¿Pero qué tiene este Pokémon eléctrico? Ahora, como tenga algún ataque siniestro... ¡Uf! ¡Nidrobomba! Vale, puedo aguantarlo. ¡Miu nos va a llevar a la victoria, chicos! ¡A la victoria nos va a llevar! ¡Ahí vamos! ¡Vamos a hacer una estrategia! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Sigamos, sigamos, sigamos, sigamos chetando al máximo a Miu! ¡Vale, bien! ¡Se te acabó, Hidrobomba! ¡Amigo, se te acabó! ¡Vale, bien! ¡Muy bien, veamos a quien saca! ¡Jolteo! ¡Envenenado! ¡Por la Toxic Sfera! ¡Bien, vamos! ¡Adiós! ¡Madre mía, esto va a ser bastante fácil, eh! ¡Así sí! ¡Así de a gusto! ¡Peliper, venga! ¡Ven, Peliper! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Bien, Miu, bien! Bueno, Miu se está aportando desde lo de la llamarada contra Gardenia, eh ¡Se está aportando! ¡Banda Focus! ¡Banda Focus! Vale, y ahora de nuevo la manda Focus Pues no, la banda Focus ahora no Porque ya cumplió su función Vale, y el Activity Impresionante ¡Impresionante! Están saltando chispas en el combate ¿A que sí? Sobre todo por Mimiu Que está dándole una paliza a tu equipo ¡Adiós! ¡Electro! ¡Ja, ja, ja, ja! Aunque haya perdido Me lo he pasado de maravilla Si alguien merecía ingresar en el gol de la fama Está claro que eras tú Siempre aprendo algo nuevo Cuando combato contra ti Eres toda una caja de sorpresas Este sello Plasma a la perfección Mi fervor electrizante Espero que le saques partido Un sello Centella C Bien, pues... Vale Ya hemos terminado aquí Pues venga, vamos a curar Y aquí dejamos el episodio de hoy Pues nada chicos Si os ha gustado el vídeo de hoy Como siempre comentadlo Compartidlo Dejad un buen like Suscribiros al canal Para más vídeos y series No olvidéis activar la campanita Para las notificaciones Un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!